Aunque parezca increíble, hay quienes todavía preguntan para qué sirven las universidades. En estos 40 años de democracia, incluso en los más difíciles, cuando la educación dejó de ser prioritaria, las universidades nacionales del conurbano estuvieron ahí, transformando nuestras vidas y nuestro entorno. Las universidades desarrollan vacunas, innovaciones en energías renovables, satelital y robótica. Investigan los misterios de la astrofísica, diseñan videojuegos de última generación y proponen nuevas miradas desde las ciencias sociales. Generan riqueza y capital humano. A través de la innovación tecnológica, promueven la competitividad de nuestra economía, aumentando exportaciones y la presencia de nuestros productos y servicios en el mundo. En el futuro inmediato, tendrán como una de sus tareas centrales promover un círculo virtuoso para el desarrollo argentino. Investigar e impulsar proyectos en torno al uso estratégico de nuestros recursos naturales, impulsar el agro, la industria y la economía del conocimiento. El futuro está marcado por la sinergia entre estos sectores. Y la red de conocimiento de nuestras universidades es central para una Argentina que quiere que la innovación, el conocimiento y la tecnología sean los principales motores de su crecimiento. Más futuro, democracia, conocimiento y tecnología. Más universidades públicas, aportando desde la potencia y el talento del conurbano al desarrollo de la Argentina. Más información www.más.org. Más información www.más4.gmissmodia.org. CC por Antarctica Films Argentina